hola aficionado entonces estamos aquí ya en el vídeo del medio cuadro aquí voy a compartir el enlace para quien lo vea de pronto en facebook pueda meterse a mirar denme un segundo lo comparto y si lo encuentro bueno este es un ensayo que quería desde hace rato ya lo había hecho alguna vez de si podía dibujar con él mientras estaba conectado a internet una vez lo intenté pero en la casa en la que estaba no tenía una buena conexión así que voy a continuar aquí ensayando así de pronto esto funciona si tiene buena calidad si alcanzan a ver lo que estoy dibujando la idea es hacerlo lo que no debería haberse hacerlo un poco más seguido y es dibujando mientras hablo con ustedes mientras veo lo que comentan en este caso estoy dibujando una página de un cómic de de un escritor que es un amigo mío que se llama mark con él ya trabajó varias veces entonces me pidió que le colaborara con ese cómic y por eso estoy trabajando esto es para para una antología como como la cámara para que no me estorbe mientras voy dibujando y mientras tanto por aquí tengo que activar el chat para ver lo que la gente me está escribiendo veo que ya hay 13 conectados que bien a ver quiénes están conectados de menos un segundo y los empiezo a saludar bueno este también es un ensayo para ver si soy capaz de dibujar mientras va hablando que hay veces me pongo a manotear porque yo también parece que hablo con las manos entonces eso me impide me impide dibujar pero si eso funciona si puedo dibujar mientras estoy hablando y además el internet funciona y pueden ver claramente lo que estoy haciendo quizás este va a ser un poquito más complicado porque estoy esbociteando una página entonces utilizando mis minas de colores estaba datiéndome si voy a hacer esta página o hacer otra página en tinta que tengo que entintar pero esto es un trabajo que tengo medio como que lo he descuidado un poco entonces tengo que también posicionar unas cuantas páginas esta es la segunda página de 8 espero que sea como digo la como la cámara un poquito más que ilumine un poquito más claro que estoy haciendo así que como es un trabajo con minas de color no sé si se alcanza a ver completamente pero aún así si se alcanza a anotar más o menos la línea y de nuevo el internet no falla entonces creo que haría esto un poco más seguido y viendo también como está esta página quizás entonces mañana o pasado mañana haría otro con las páginas en tinta este es un poquito más relajado porque este es un trabajo que es para un kickstarter entonces no hay mucho problema con que muestre algunas de las páginas el otro trabajo que quería hacer la otra página que tengo para hacer si es una página del cómic que hago con Sam Johnson que es Geek Gear ese no puedo mostrar todo entonces tengo que ir incluso con el autor para para ver qué páginas puedo mostrar y cuáles no aquí esta es una continuación de esta viñeta que es en un cine de gente haciendo boya no sé si creo que no se cambia mucho el encuadre de la cámara no empiece a marearlos otra vez y mis asuntos están conectados Luigi Fuentes hola Santanar que más Luffy Monkey que más Pedro Felipe Moreno Carvajal hola JJ Cofre hola Marco Antonio Vizcarra Gamboa hola y Samuel Restrepo hola entonces voy a estar dibujando aquí este boceto probablemente después cuando ya me lo aprueben también lo entinten en cámara todo depende de cómo se alcanza a ver si se alcanza a ver lo que estoy dibujando entonces si alguien en el chat me comenta si se ve las líneas que estoy haciendo así claritas con esas líneas de colores ojo me lo comentan para saber si funciona este dibujo hola creo que Samuel no lo salió a Samuel y hola Juan Ignacio Rodríguez y bueno Samuel Restrepo ya si se ve que viene listo entonces de nuevo estoy viendo eso yo muevo esto por aquí mi borrado que está todo lejos estoy haciendo boceteando una página de un cómic de terror que es una antología todavía no tengo el enlace de la antología del kickstarter creo que todavía no lo han montado estas son las páginas que tengo que acabar en estos días para el mediados de agosto tengo que terminarlo entonces lo que se da en este paso es simplemente el boceto creo que en este caso pues yo como les estoy comentando en algunos vídeos yo no estoy boceteando y haciendo lápiz sino que simplemente boceteo y sobre los bocetos me voy directamente a tinta entonces intento hacer los bocetos más bien completos entonces el paso que utilizo para bocetos si pueden ver aquí veamos otra vez esta viñeta a ver que tanto se alcanza a ver la gente en el cine esta es una viñeta repetida continuando la acción de esta viñeta que estoy señalando entonces si pueden ver tengo pues como todos los rasgos definidos de los personajes de algo del vestuario de lo que están haciendo lo tengo ya definido esta viñeta en esta otra estoy empezando lo primero que hago es marcar como las guías anatómicas de como son los personajes y ya después hago todos los detalles yo mejoro el gesto pero de momento solo tengo que encuadrar los cuerpos incluyendo pues obviamente la acción que están haciendo solo me interesa como la expresión principal de de las personas que están en la página y ahorita lo pulo y si como digo esta es una que hace rato quería hacer solo que digamos que se me había olvidado entre algunas cosas que estoy haciendo sino quienes de pronto llegan un rato viendo el canal recordarán que hace ya unos dos años yo creo año y medio al menos ya había hecho un video así no si hace más tiempo porque incluso fue cuando estaba dibujando la portada de Rocco Comics en la otra casa en la que estuve por un tiempo hice un video así en vivo pero la calidad de video era muy mala entonces no se vio mucho lo que hice hice como dos o tres ensayos de eso pero el internet de identidad no me daba por allá entonces dejé de hacerlo después de eso me pasé a otra casa en donde también el internet era bastante malo también entonces no pude hacer más de esos videos pero eso me parece como interesante este ejemplo es que uno muchas veces está entretenido dibujando y escuchando música porque si te voy a poner un poquitico de música déjenme un segundo que no sea solo yo a la mano que haya música de fondo me comentan si se escucha la música entonces tener musiquita de fondo una vez escuchando videos y mientras va dibujando y se me ocurre que entonces también podría aprovechar estos momentos más que todo como por la tarde o por la noche y estar respondiendo preguntas viendo la gente de pronto qué le interesa saber sobre el proceso o ver qué le interesa sobre de pronto cosas de cómic o hablar entre nosotros entonces si te hagas de ver esto pues este es un ensayo de momento voy a darle preguntito aquí a la reproducción que tengo a dejarle el volumen para ver cómo se ve más o menos lo que estoy viendo bueno, algo se entiende ah bueno, aquí ya entonces Luffy pregunta grande has usado fotos retocadas para fondos otras cosas nunca 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 me parece que se ve horrible esas fotos retocadas en los dibujos cosas de todo hay gente que mete edificios o incluso cuando ponen fondos de la luna o el cielo nubes así retocadas me parece que se ve muy feo y no me parece que va con el estilo del cómic yo prefiero así me demore a ver en esta página les puedo mostrar incluso uno se demora a veces tiempo pero me parece mucho mejor organizar toda la arquitectura de la manera tradicional si utilizo fotos de referencia este es un teatro y este teatro tiene referencia como 4 o 5 fotos de cómo es un teatro clásico porque gente tampoco quería utilizar un teatro como cual y calcarlo o copiarlo sino ver elementos que necesitaba para la composición por ejemplo aquí al fondo tenía que haber un parqueadero entonces incluía un edificio con un parqueadero y la marquesina pues del teatro con la gente que va llegando entonces me parece mucho mejor que sean los fondos hechos desde cero es mucho más complicado obviamente pero queda mucho más bonito es rara la vez que haya visto de pronto un fondo que combine bien con en una página cómic dibujada es muy rara la ocasión he visto como una o dos ocasiones que si es bastante bueno el efecto porque el estilo del dibujo se se aprovecha no se presta para que sea así pero es muy poca tal vez que en verdad creo que funciona entonces aquí ya tengo las personas principales lo que voy a hacer es que voy a empezar a pulir y preguntan Bastián Troncoso cuánto tiempo te demora hacerte una página y una doble página eso depende muchísimo esas son personas que son para una antología este es el escritor de Giggir es de Giggir no perdón de creo que acá o está aquí no está creí que iba a continuar la música pero parece que no este es el dibujante de el libro de la selva de piruet y otras cosas que hemos intentado como trabajar juntos el estilo que le gusta es un estilo bastante detallado que no fue el que se utilizó en piruet es una página como esta a ver cuánto llevo en los bocetos llevo como unas 4 horas en bocetos más o menos y me voy a demorar ya cuando vaya a entintar me demoraré unas 6 horas entintando entonces en total incluso hasta más puede que me demore más con esta página porque tiene muchísimo detalle en todo el teatro y toda la gente aquí incluso me falta en algunas viñetas meter unos elementos pero quería acabar como con la parte más complicada porque esos incertos de viñetas son menos detallados entonces quería acabar con la parte fácil la parte complicada primero generalmente cuando hago una página o hago un cómic siempre me tiro por la parte difícil primero y después hago la fácil entonces estas páginas se pueden demorar fácilmente entre 8 a 12 horas una doble página me puedo tardar dos días entonces unas 20 horas diría yo ahora otra cosa estas son páginas de nuevas antologías aquí tengo otra que es de una historia que se llama Geekgirl incluso si se dan cuenta los bocetos son mucho más sencillos comparen pues el montón de líneas que tienen esta viñeta aquí con una de Geekgirl es mucho más sencilla entonces una página de Geekgirl yo me demoro unas 6 horas acabándolo aproximadamente todo depende de la complejidad que haya si hay mucho escenario hay cosas que complican por ejemplo si es una viñeta que son pequeñas y tienen muchos rostros a mi los rostros siempre me demoran bastante porque los pulo bastante entonces eso me demora muchísimo o si tienen fondos porque de nuevo hago todo el estudio arquitectónico para que quede bien organizado ya que no calco fondos pero si son viñetas en las que solo hay rostros uno o dos rostros una conversación o que no hay que meter mucho fondo o escenas donde haya acción por ejemplo esta aquí esta viñeta que es del Mocomic simplemente es un rostro es un rostro que pueden tintar fácilmente en unos minutos incluso esta otra viñeta aunque tiene mucha cosa son figuras más bien grandes entonces no tiene mucho esta también es una silueta prácticamente entonces no me demoro mucho en ella disculpen que le estoy golpeando a la cámara voy a ver si pongo otra no se como poner esta música que estoy buscando un listado un segundo aquí una lista de reproducción de música que no tenga derecho de auditorio lo pueda escuchar fácilmente sin tener que estar pausando para que no se usen los míos por ahí digamos que este ok siguiente pregunta eh que opinas del concept art eh pues no se de que opinar es un trabajo es interesante yo la verdad es que de concept art como tal creo que no no me ha tocado hacer mucho o no se dice porque he hecho varios trabajos de ilustración no se que tanto se podría considerar como concept art pero así directamente como para algún proyecto para una película para un videojuego no no he llegado a trabajar pero es un trabajo más parece interesante el que lo tengas es es muy bueno hay gente que dice que es muy bueno haciendo esos trabajos hay otros que hacen eso que simplemente eh muchas veces modifican fotos o hacen collages de fotos para sacar su arte que imagino que es válido de nuevo porque el concept art no es como el arte finalizado sino que es simplemente una base para hacer algo mucho más detallado entonces ahí de pronto sería más válido ese concepto de lo que llaman fusilar fotos a mí nunca me ha tocado pero es una un trabajo más es que mi opinión es si lo quieren seguir pues excelente lo pueden hacer grande ¿cómo puedo inventar un personaje de cómic? esto tiene que ver mucho con un tema que yo hablo mucho muchas veces la gente me pregunta y me ha preguntado muchas veces ¿qué es más importante? es como preguntas relacionadas ¿qué es más importante en un cómic? ¿el arte o la historia? o ¿qué es primordial para crear una historia? ¿qué es que era primero el personaje o la historia? y mi respuesta siempre es primero tiene que estar la historia si no hay historia no vale la pena que haya personajes uno hace cómic según mi percepción es porque quiere contar algo entonces si quiere contar algo es porque hay una historia una vez que haya una historia ya los personajes van fluyendo dependiendo de nuevo de la historia lo que uno quiera contar pero si no tienes nada que contar entonces simplemente quiere hacer un cómic porque quiere hacer un cómic entonces estás pensando en hacer un personaje bacano es posible así pero me parece que no tiene como como que como como tanto valor porque simplemente es como intentando quiero hacer cualquier cosa y quiero meter un personaje necesita que sea un personaje cool y que bacano y que la gente se relacione con él no lo bacano sería que hay una historia detrás que quieras contar que haga que la gente sienta que haga que la gente tenga emociones que se entristezca que se alegre que se emocione a mi me parece que el simplemente pensar en crear personajes uy tengo que un segundo entonces lo de los personajes primero que esto vuelvo a decir lo más importante es pensar en qué es lo que quieres que contar qué es lo que tienes que contar para que en verdad sea algo interesante yo he visto mucha gente que empieza por eso quiere diseñar personajes y tiene cuadernos y cuadernos llenos de puros diseños de personajes pero si no hay una historia que contas y no tiene algo que decir los personajes para mí no tienen como mucho valor porque se pueden reemplazar por cualquier otra cosa es un una ¿cómo se llama? es un maniquí sin personalidad entonces si quieres crear un personaje lo primero sería bueno qué es lo que quieres contar qué tipo de historia quieres contar porque si se puede pensar así de pronto no tienes una historia que contar pero si quieres como contar sobre algo no es que me gustaría hacer algo que que la gente la lea y se sienta feliz o quiero que algo que la gente se sienta triste quiero contar algún tipo de tragedia quiero hacer una analogía una metáfora de alguna situación que está pasando en este momento ahí sería diferente entonces alrededor de esa historia de lo que tengas que contar ya el personaje va creciendo poco a poco espero que eso también sea sea gratis esta canción y si ese es mi concepto de cómo crear un personaje ya la parte gráfica está en Ticker una vez que tengas ya el concepto pensado para la historia es hacer investigación ya sea que sea un personaje histórico realista o un personaje de fantasía ya cuando tengas la historia eso te va a dar la base para que empieces a generar el diseño gráfico yo lo que hago cuando ya tengo el concepto y quiero ser un personaje simplemente mi referencia o sea que la parte histórica entonces busco la herramienta que el principal que utilizo yo para referencia en este momento es Pinterest porque me permite crear tableros entonces los tableros yo los tengo también como organizados por temáticas que esa lengua no me gusta mucho por temática y por historias entonces cuando tengo una historia busco en este caso por ejemplo cuando estaba buscando preferencias para dibujar el personaje de Moorley Galáctica que por ahí lo estoy desarrollando tengo una carpeta que es con trajes espaciales entonces busco trajes espaciales busco diseños de naves en este caso que el personaje es un poquito como retro entonces estoy buscando diseños de páginas de naves espaciales retro robots retro y por eso es la vez que me estaba yendo ya que cuando tenga todos los elementos de referencias para empezar a dibujar lo que hago es los digamos que me pongo y los observo muchísimo me quedo observándolos estudiándolos viendo que elementos me pueden servir y una vez que tenga ya esté familiarizado con todos los las referencias simplemente empiezo a bocetear empiezo a bocetear como elementos que me quedan gustando y poco a poco así el personaje va saliendo no sé de pronto vieron el video que hice en el otro canal de diseñando el personaje de Escarlata en el canal de ¿cómo es que se llama? en el personaje Escarlata de se llama The Art of Randa y estoy montando también algunos videos de arte y lo que yo hago cuando estoy diseñando perna es que hago una silueta una silueta básica se los estoy dando pues digital se puede tener en lápiz y hace una silueta y se calca y en esa silueta uno empieza a montarle cosas como vestir una muñeca esos juegos que tenían antes que eran uno recortaba la ropa de los muñecos y y se los ponían encima para cambiar la relación entonces hago eso pero dibujándolos y así hasta que encuentro cosas que me gustan voy descartando voy borrando o si lo hago digital simplemente lo trajo en capas y así poco a poco va cediendo el personaje Bastián Troncoso ¿Eres lector de frecuente de cómics? ¿Cuáles son tus dibujantes favoritos? Los míos son Toma Fadland y Greg Capullo son unos maestros bueno ya no soy tan lector de cómic antes era muy muy lector de cómic ahora lo que está ocurriendo en los últimos años es que cada vez que me siento a leer un cómic o sea todavía leo hay muchos cómics que leo y cómics que me parecen pues interesantes y que colecciono pero últimamente se me ha pasado que cada vez que me siento a leer cómic me pasa como el pensamiento por la cabeza en vez de estar leyendo debería estar escribiendo o debería estar dibujando más que estar escribiendo que es el tiempo que no estoy en la mesa entonces si saco un tiempo de descanso de la mesa para para leer siempre me pasa eso que empiezo a pensar no pero es que debería estar creando algo mío no solo consumiéndolo de otra gente si hay ocasiones pues que realmente hay cómics que quiero leer con mucha gana y si me los leo hace poquito incluso me llegó un libro que los voy a hacer un video sobre él de un libro de Esteban Maroto que lo pedí por Amazon y me lo leí me pareció muy interesante pero en los últimos dos años ya no estoy leyendo tanto cómics incluso tengo varios cómics del año pasado que compré en el Comic Con de Nueva York y los tengo ahí no los he leído porque me pasa eso y también el año pasado me dediqué mucho fue a leer libros de cómo escribir entonces no estaba leyendo tanto cómics sino que estaba leyendo otros libros de cómo de cómo escribir y también sobre cómo generar una empresa y libros de cómo generar editoriales más que todo enfocándome a la parte de negocio del cómic y mis dibujantes favoritos hay una cosa que yo tengo yo tengo una memoria muy muy pero muy muy mala entonces se me olvidan mucho los nombres de los dibujantes que me gustan bastante los tengo como presente pero se me olvidan los nombres y siempre digo como lo mismo me acuerdo dibujantes que siempre menciono son Anne Hughes Anne Hughes me encanta el dibujo de él es un estilo que creo que el estilo lo llaman hiperrealista donde es como una una interpretación del realismo el dibujo es muy bonito pero tiene como un estilo propio y el color que maneja es muy bueno entonces está Anne Hughes está Masamune Chiro ese también desde que estaba pequeño me influencia hasta ahora todavía pienso mucho en los cómics de él cuando trabajo porque me encanta mucho la narrativa de él Frank Cho también otro dibujante que tiene un estilo muy realista me encanta como trabaja me encanta el trabajo que está haciendo con diferentes medios de lo que es óleo lo que es lapiceros para obtener para obtener diferentes texturas en sus dibujos el estilo me gusta mucho está también Stuart Rimonen dibujante que lo conocí cuando estaba trabajando él en Superman me encantaba mucho el estilo de Superman también era un estilo más realista no era tan exagerado el Superman de él pero más que todo él cuando estaba trabajando con un entintador que llamaba José Marsan Junior el estilo de Jossos me encantaba para Superman y de nuevo continuaba con esa racha que eran dibujos realistas de alguna manera está también Boone Hogarth dibujante yo lo conocí por dibujos de Tarzán me encantaba la anatomía que él manejaba una anatomía excelente como dibujaban las figuras de Tarzán la parte de la musculatura y además las figuras eran muy muy dinámicas está él está también Frank Franceta está en este momento alguien que estoy estudiando bastante es Esteban Maroto ese es el libro que me llegó en estos días que ya tenía un libro de él es un dibujante que honestamente yo no lo conocía lo conocí el año pasado antepasado gracias a un amigo probablemente alguna vez alguien había visto dibujos de él pero no lo había relacionado con el nombre porque yo muchas veces veo dibujantes y no relaciono muchas veces los nombres se me olvidan mucho los nombres y no hay como mucha gente que se acuerda de cada dibujante en qué número trabajó de qué de qué serie a mí se me olvidan muy muy fácil pero ese dibujante me gusta bastante ¿Quién más me acuerdo de dibujantes? bueno está en Gordon Murphy otro dibujante que también es relativamente reciente en el mundo de los cómics y también me gusta muchísimo cómo trabaja es un estilo bastante dinámico también me gusta cómo escribe las distintas de qué manera es un dibujo bastante suelto entonces el dibujo es otro que también he estado estudiando bastante estudiando bastante en los años recientes Madureira yo Madureira también por un tiempo me influenció bastante creo que a mucha gente de la generación mía nos influenció Madureira también Adam Warren por menos a mí y quién más se me ocurre por ahí creo que esos son los nombres que me acuerdo en este momento Luffy Monkey las obras que utilizo son de 11x17 sí ese es el formato mío ese es el formato americano y si mide 11x17 el área de trabajo en verdad es de 37 centímetros de alto por 25 un poquito más de 25 de ancho ese es el área de trabajo total y está modelada con de varios estilos de páginas de otras empresas que conseguí conseguí unas páginas de Vértigo unas de de EC una de Marvel y una que es genérica que es de una empresa que se llama Blue Line si no estoy mal y basada en esas páginas fue que hice el modelo mío el formato mío Luffy Monkey o varía dependiendo del tipo de cómics que haga eso también puede varía del tamaño muchas veces un cómic que es más sencillo por ejemplo las páginas de Geek Girl generalmente yo las trabajo en un formato que es manga que es en tamaño de papel latino es un octavo de pliego si no estoy mal desde 35 por 25 obviamente el área de trabajo es más pequeña más reducida y lo hago es porque al ser más pequeño la página entonces me fuerza a hacer menos detalles aunque son cómics sencillos yo siempre tiendo a meter bastante detalles es algo que con el tiempo que se ha aprendido digamos que a controlar pero a veces también me pasa eso que si yo a la página grande yo sigo metiendo detalles entonces trabajando en una página más pequeña me controlo me controlo y no meto tantos detalles pero más pequeño y si no no trabajo trabajo como esos dos tamaños y en este tamaño también hay uno que lo tengo la margen es un poquito diferente que es el formato local ya que la impresión en Latinoamérica es diferente a la impresión en Estados Unidos porque el pliego de papel en Estados Unidos es un poquito más grande más alto que el pliego latinoamericano entonces al momento de cortarlo para que no haya pérdida de papel el papel que se mete a las impresoras es un poquito más largo por eso los cómics son un poquito más largos que si se imprimen en Latinoamérica cuando se hace la impresión el cómic sin perder papel sin desperdiciar papel es más cortico un poquitín más cuadrado o entonces se puede imprimir a mismo tamaño de Estados Unidos pero se desperdicia mucho papel entonces no va entonces el formato de impresión latinoamericano es un poquitín más cortico que el norteamericano por eso manejo esos dos márgenes hola grande has visto el canal de streaming de dibujantes no no lo he visto si se llama así el canal streaming de dibujantes no lo conozco tocaría buscarlo al otro por aquí lo tomo aquí abajo si he visto varios canales que conocen streaming de algunos artistas que me gustan Jason Bubaker por ejemplo Jay Parker ha hecho Doug TenApple también ha hecho como los los canales que he visto Richard Friend también ha hecho algunos videos no es posible ha hecho streaming pero ha hecho algunos videos dibujando quien más me acuerdo hace Comic Troops también hace si he visto algunos canales que hacen pero no los veo muy seguido porque generalmente cuando yo estoy viendo YouTube estoy dibujando entonces cuando estoy en YouTube prefiero ver videos o escuchar libros escuchar música ya que cuando estoy viendo un dibujante quieres verlo entonces pocas veces veo streamings de dibujantes Luigi Fuente que es exacto no sé exacto qué Samuel Restrepo tiene un bichito no alcanzo a hablar porque tengo la pantalla lejos Kopenagge un saludo saludos Kopenagge sus tableros en Pinterest son públicos para seguirte no son públicos porque muchos de esos tableros los utilizo de referencia para trabajos de por ejemplo de cómics como este o el cómics de Giguero algunos proyectos que tengo por ahí entonces como son proyectos que estoy trabajando de alguna manera son bajo la clápsula de lo que es el NDA que es non-disclosive agreement una cláusula de censura no es de censura pero no puedo compartir el trabajo que estoy haciendo entonces generalmente los tableros que tienen que ver con que tienen que ver con mis tragos los tengo privados pero en Pinterest si tengo algunos tableros públicos a por ejemplo creo que los de estudios que tengo algunos de arte de cómics si los tengo públicos y yo en Pinterest debo estar como grande cómic fan si no soy mal Bastián Troncoso ¿qué opinas acerca de las crisis económicas del cómic americano? ¿te gustaría la idea de que se renovaran a una plataforma digital en donde paga su mensualidad? no hay uno que por ejemplo que incluso ahorita me estaba viendo un video de unos creativos de cómic colombiano en donde estaban hablando del futuro del cómic como le están apostando un poco más a la parte digital y como se habla de que pasa con el medio del cómic que ahora está migrando hacia la parte de hacia la parte del cómic digital pero eso es un desconocimiento de lo que está pasando en el mercado del cómic norteamericano muchas veces se cree que el cómic por una la gente obviamente que piensa que el cómic impreso nunca se va a acabar a pesar de que están saliendo los medios digitales el cómic impreso siempre va a estar como el primer formato de lectura de cómic el principal y hay otros que piensan que poco a poco los lectores están evolucionando hacia la lectura de cómic digital sin embargo viendo en verdad los números eso fue debería incluso hacer un video sobre eso si les interesa que hable más del tema comentenme dejen en los comentarios un par de veces a ver si preparan un video sobre el tema sobre las ventas de cómic en Estados Unidos está viendo el reporte de ventas de cómic del 2019 salió el mes pasado apenas eso siempre se demora bastante en salir normalmente sale en mayo me imagino pues la cosa del coronavirus ahora se demoró bastante en hacer el reporte nuevo y mencionaba que la lectura de cómic digital tuvo una baja creo que fue el 20% la lectura de cómic lo que son revistillas aumentó un 4% no estoy mal las novelas gráficas un 15% creo y lo que son los proyectos del crowdfunding aumentaron un 25% pero que son las cifras tendría que volver a regresar otra vez pero entonces la lectura del cómic digital está bajando la gente si prefiere leer cómics de manera tradicional el cómic digital pues la tendencia que está viendo en lectura en este momento y lo que dicen las cifras el cómic no se está yendo a hacer un formato digital digamos que el formato digital fue una cosa que por un tiempo tuvo mucho crecimiento pero ya hace varios años que está mermando la gente no le gusta consumir el cómic de manera digital prefiere hacerlo de manera física es cierto que hay ciertas plataformas por ejemplo lo que es Webtoon en donde la gente si lee obviamente el cómic digital pero esas plataformas no pueden ser cuantificadas en la parte de ventas porque son servicios de lectura pues como se menciona a veces como Spotify como Netflix donde son agregados entonces es difícil saber cuánta gente en verdad está consumiendo el producto y tiene el conveniente que a menos Webtoon por ejemplo es una plataforma buena en el sentido de que la gente puede consumir cómic fácilmente todo tipo de cómic pero también es el problema que cuando Webtoon se volvió fuerte afectó muchísimo el web cómic como tal como se consumía el web cómic antes donde había gente que tenía plataformas y páginas donde lo visitaban mucha mucha gente y leía sus productos obviamente de manera gratuita pero con patrocinios a veces o pagando digamos lo que era un un tip eso diría que es una donación para consumir los cómics o con publicidad pero después de que surgieron Tapas y surgió Webtoon y otras plataformas que ya también se acabaron la gente que hacía cómic web cómic por su cuenta y tenía sus propias plataformas para eso web cómic se quebraron porque la gente prefería ir a una plataforma donde hubiera un agregado donde hubiera mucho contenido que simplemente visitar diferentes páginas incluso mucha gente se ha dado cuenta de eso que el éxito de las redes sociales a diferencia de lo que ocurría antes por ejemplo que antes existían foros y donde la gente se metía a discutir temas ya esos foros poco a poco se han ido acabando es más fácil meterse a Instagram a Facebook o a Twitter y discutir un tema y buscar una página específica que hable de un solo tema cuando se puede encontrar plataformas donde se habla de cualquier cosa entonces ese es el problema digamos que existe esa cosa de web es una buena plataforma pero afectó como se consumían los web cómics antes y los creativos de web cómic y también está el problema que yo solo le encuentro problemas pero en verdad es una plataforma que me gustaría probar es que en web cómic se encuentra de todo entonces está la posibilidad de que montes tu cómic y la gente lo lea entonces uno hay dos cosas una la gente lo vale es gratis y si es algo como por ejemplo YouTube en donde por cada ley por el número de vistas es que se puede llegar dinero se puede monetizar ese contenido el problema es que la gente te encuentre te toca hacer por tu cuenta también el trabajo de hacer la publicidad no es que lo vas a montar a webtoon y ya listo lo logré monté en webtoon mi cómic y la gente lo va a empezar a leer porque en webtoon hay demasiado contenido demasiado demasiado contenido entonces que alguien encuentre tu cómic es muy difícil te toca a ti hacer la publicidad para que la gente vaya a webtoon y lo consuma eso es la gente que pronto ya tengas como unos lectores base por eso es importante utilizar las redes sociales para generar una base de fans que ya vayan a buscar tu contenido donde tú lo dirijas que es que tengo mi cómic y webtoon vayan para allá entonces vas a webtoon y allá lo leen o por ejemplo en youtube está muy típica ahora donde los artistas están montando canales de youtube para así redirigir el público que ve hacia contenido pago ya sea a webtoon o páginas donde venden impresiones o donde venden cómics digitales o donde venden tutoriales para que la gente ya vaya directamente allá no es que la gente los va a encontrar y el problema entonces con webtoon es que hay tanto contenido que yo me atrevería a decir lo que he visto que el 5% es bueno el resto es malo entonces tiene la ventaja de que como cualquiera puede montar contenido cualquiera puede montar contenido entonces la mayoría de cómics que hay en webtoon no son buenos entonces es posible que tu cómic si sea bueno se pierda en un montón de cómics malos entonces se toca hacer la parte de darlo a conocer que no, no es malo pero es trabajo es trabajo que hay que hacer y ya si tu cómic sube un cómic eso se llama destacado un cómic destacado ahí sí webtoon firmaría un contrato contigo de exclusividad para que por un tiempo tu cómic solo se vea en webtoon ese contrato no es exclusividad no es exclusividad perpetua y ya después uno se puede liberar y puede meterle el cómic donde quiera pero es lo mismo también toca que la gente de webtoon encuentre tu cómic le parezca apropiado vea cuántas vistas tiene porque ahí sí depende de eso cuántas vistas ha cogido este cómic ok tiene suficientes vistas como para verlo un cómic destacado y ahí sí te pagarían es complicado que se puede hacer obviamente se puede pero creo que todo depende de que tú tienes que hacer el trabajo para que antes de montarlo en la plataforma de alguna manera tu cómic ya tiene que irse a conocer la gente tiene que llegar a la plataforma con la idea que yo voy a leer el cómic de de quién está hablando de 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 entonces van directo a la plataforma a buscar tu cómic pero no es que montase en webtoons y ya te puedes relajar tienes que seguir trabajando entonces lo mismo pasaría con plataformas digitales es la cosa y en latinoamérica tristemente todavía está el concepto de que lo digital es gratis que es una cosa con la que hay que pelear entonces vas a hacer tu cómic dirigido al público latinoamericano entonces te enfrentas con eso de que ok la gente va a pensar que por qué no estás regalando tu cómic sabiendo que es algo digital por ejemplo conmigo mucha gente que me ha comentado en los vídeos donde tengo cosas de venta por ejemplo algunos cómics que tengo para vender tengo la mesa dibujo pues el plano de la mesa dibujo para vender mucha gente me comentaba pero por qué estás vendiendo el los planos deberías regalarlo no eso es trabajo entonces te vas a encontrar mucho con eso cuando tu público es latinoamericano tristemente perdón ahí les pegué cuando tu público es latinoamericano que van a querer consumir tu producto gratis porque es un producto digital cuando en verdad no valoran como es el hecho de que es un trabajo también y si haja que es decir no pues que mi cómic no es para el público latinoamericano es para cualquier público entonces te toca competir con calidad con todos los demás cómics que hay en la plataforma entonces tiene que ser un cómic muy bueno tiene sus ventajas y desventajas no es la solución para todo pero es una herramienta más o un camino más de distribución que uno puede tomar como creativo cómic como yo les comentaba yo algunos de los proyectos que tengo pensas que digamos que afortunadamente y desafortunadamente tengo bastante trabajo entonces no puedo empezar con la fuerza que quería con mis proyectos pero yo pienso utilizar también Webtoons para publicar ahí y para eso es que tengo este canal y por eso también creé el otro canal de Art of Granda porque quiero buscar público en inglés para redireccionarlo hacia mis proyectos ya sea que lo haga en Webtoon o cuando haga un Kickstarter entonces va a tirar el público hacia allá también por eso estoy viendo también Instagram intentando sé que lo tengo descuidado yo sé que con redes sociales es muy malo pero quiero también hacer crecer mi público en Instagram para lo mismo cuando tenga mis proyectos en Webtoon o en Kickstarter mandar la gente allá que ya sea gente que me conoce ¿dónde vamos? estamos en Lucy Monkey dice estoy volviendo a ver tus videos y y y y y mire tu top de comment favorito de Super On ¿por qué te gusta más Secret Entity que All Star Superman que ya no me acuerdo tengo que conectar una cosa aquí que se me está acabando la batería si me apaga eso me quedo sin comentarios no este es como un ensayo ya a la siguiente estaré más preparado para para el video listo ¿por qué me gusta más Secret Entity? porque a ver es una pregunta porque los dos tienen como cosas especiales yo diría que Secret Entity es un lado por la combinación del artista me gusta mucho Stuart E.Money el hecho que él haya adaptado el estilo que él tenía para la historia como tal también es como una deconstrucción del superhéroe pero no es una deconstrucción digamos negativa del arquetipo del superhéroe como se hace muchas veces que se intenta analizar un superhéroe y siempre se acaba mirando como el aspecto negativo de que traen los héroes mientras que Secret Entity es una mirada positiva de cómo podría una persona en verdad con poderes aceptar digamos esa responsabilidad eso me parece que refleja muy bien como el espíritu Superman All Star también pero yo me conecté más con con Secret Entity por por el realismo que tenía de alguna manera manejando la situación y el personaje de cómo sería un Superman que en verdad no es Superman pero digamos que todo lo que lo influencia y todo lo que está alrededor de él lo lleva a convertirse en el personaje entonces a diferencia de de muchas historias que han sacado superhéroes que incluso por ejemplo Debois o que más Escuadrón Supreme creo que fue otra o Invincible donde siempre se habla de que el poder corrompe Secret Entity es una historia en donde el uno va a hacerse sentir como esa responsabilidad de bueno yo tengo estos dones entonces me parece que lo más indicado es utilizarlos para para el bien es por eso me gusta la historia Samur de momento solo los pueden comprar conmigo que yo tenga como instrumento tengo varias raza antigua pero raza antigua como les mencionaba un par de yo quiero cambiarla porque quiero cambiar el estilo para poderla hacerla más sencilla en verdad poderla dibujar que el problema que tengo con raza antigua es que estaba haciéndole un estilo similar a este y no hay forma de sostener el trabajo porque hacer un estilo como ese me demora mucho y yo estaba haciendo raza antigua de alguna manera en mi tiempo libre y eso es lo que me toca con mis proyectos entonces raza antigua nunca lo iba a acabar con ese estilo entonces necesito cambiar el estilo de dibujo para que en verdad pueda dedicarle un par de horas al día y que en un par de horas pueda hacer una página algo que no podría hacer con un estilo como este entonces está raza antigua que tengo revistas de raza antigua tengo la 1 y la 2 pero ya incluso no sé si venderlas porque sería la gente pronto que quiera conservar raza antigua como algo de colección de los tomos iniciales con el estilo viejo antes de lo que lo cambie y está bueno está Fantasmagoria y está Terrores Nocturnos la cosa con ello es que cuando salió la revista eso fue esas dos revistas Fantasmagoria y Terrores Nocturnos fue a finales del año pasado en ese momento pues estaba lo del evento yo estaba más bien como mal de salud por cosas de la casa donde vivía tenía mucho moho eso me afecta porque yo tengo asma entonces estaba bastante mal de salud también estaba acabando unos proyectos de trabajo entonces no tenía como mucho tiempo de moverme y promocionar la cosa la idea a mí era como buscar una librería donde venderla que conozco un par de amigos que tienen librería y pensaba llevarles el cómic a ellos pero pasó ese coso de estar muy ocupado y estar enfermo que no pude después me pasé de casa acá eso fue al principio de este año mientras se acomodaba todo porque como saben soy coleccionista y había muchos muebles de la otra casa creo que eso lo he contado ya varias veces varios muebles de la otra casa que tocó botar porque estaban llenos de moho me tocó hacer muebles nuevos y eso me consumió tiempo siempre pensando que una vez que acabe eso pues voy a poder hacer todas las vueltas que tengo cuadrar los eventos cuadrar los puntos de distribución de la revista todo eso pasó lo de la pandemia y me quedé con las revistas en la casa entonces no las he podido sacar a distribuir entonces de momento está conmigo estoy buscando como que otros puntos de venta puedo tener estoy mirando de pronto mandar algunos a la casa colombiana de cómic que me ha mirado que pronto ahí puedo distribuir pero de momento solo se puede conseguir digitalmente en Bubok en Gumroad y en físico conmigo debería escribirme y yo organizaría para mandarles el cómic bueno acá está Iñetama ver el guión para hacer la siguiente tengo que moverlos un poquito disculpan si los mareo bueno se me pegó esta tablet no quiere leer el guión bueno otra pregunta Oscar Pío no borra el mensaje María Graciela Villalba hola grande que hoy no tengo gracias por estar aquí también Oscar Pío existen plantillas o formatos propios para el usar cómicas de prensa o puedo usarlas el formato americano local y carta para usarlos si son las tiras cómicas de prensa hay formatos también que se pueden conseguir pero yo por ejemplo no tengo ninguno no he hecho ninguno pero si se pueden conseguir puedes buscar en internet la tira cómica o simplemente coger un autor que a ti te guste que haga tiras cómicas ver el tamaño que él maneja y copiarlo en esencia es básicamente lo que yo hice con mis formatos copiar varios formatos y combinarlos para ver qué elementos me gustaban más y que eso es bien para para mi mi tipo de trabajo un segundo yo boceteo aquí y ya si me concentro a responder ¿eh? ¿eh? Bueno, siguiente pregunta Creo que canso un tiblo para tiras cómicas Sí, es que es lo mismo que lo busques en internet y lo encuentras Yo estoy en unos formatos para trabajar cómics Es un proyecto en el que estoy trabajando No sé, de pronto en el video pasado Había una carpeta que decía Cómo hacer cómics Es un libro, unas plantillas que estoy haciendo para Tener una guía de U Ahí va a incluir algunos formatos Y probablemente incluyo una tira cómica también María Alejandra Rios Trillo dice Hola Granda, no es una pregunta Soy fan de los videoscaps con Can y el Jardín Solo mejor Gracias Gracias por el dato de Lufo Monkey Lufo Monkey, ok Hola Granda, ¿y qué opinas tú del cómic tradicional y el cómic digital? Particularmente el recibir las publicaciones coleccionales El papel, la tapa, me gusta mucho más Creo que ya ahorita respondí esa pregunta A mí también me gusta más el cómic El cómic en papel A mí por ejemplo No me he podido acostumbrar a leer el cómic digital totalmente Sí, he leído algunas cosas Pero me gusta más tener el libro en la mano Hay veces con la tableta me canso Me parece como en coma Y además Es un elemento un poquito anticuado Pero es muy diferente uno tener el cómic que lo puede Meter de bajo la almohada En el bolsillo prácticamente Tenerlo al lado Y la tableta siempre tiene como cierto riesgo de fragilidad Que no tiene el papel Y no sé, en serio No me pare de leer mi experiencia De pronto teniendo una tableta un poquito más grande Sí sería diferente Pero la mayoría de las tabletas recortan mucho los cómics Entonces toca leer como por viñeta Que esa no es la idea Al menos de que el cómic esté diseñado para leerse por viñeta Mucha gente lo que hace es que formatea los cómics Al pasar lo digital Y obliga a hacer una lectura Que generalmente el dibujante Cuando planeó la página No lo tenía planeado por viñetas Tenía planeado para que la gente visualizara toda la página Hiciera la lectura completa Y tuviera toda la composición de la página a la vista Entonces de alguna manera Como esa parte artística que tiene el cómic del dibujante Hace un diseño completo de toda la página Para que sí sea consumido Y al pasarlo al formato digital Ya sea por el tamaño de la página O por la forma como algunos lectores Remodifican La forma como uno los ve Viñeta por viñeta Y desplazándose sobre la hoja Ay creo que no lo estoy mostrando No sé por aquí Entonces eso No sé, no me parece una experiencia Tan agradable Leer cómic digitales como lo es Que es el cómic en papel Otra pregunta Lisbeth Romero Saludos de Perú Saludos Yonesba Saludos también Hola Yonesba Dije Yonesba Actualmente se está llevando un concurso de Tum Latam Para que los que quieran participar Yo lo estoy haciendo con uno llamado Coflucer No lo sabía Hay veces que Se me pierden el concurso de pronto Que quiero participar A poquito pasó un concurso Donde quería incluir Uno de mis proyectos Que como no me mantengo Muchas veces en red Se me olvida participar En los concursos Pero los concursos son Una buena opción Para promocionarse Y para Sacar el producto Dejamos a ver Como les digo Yo muchas veces No estoy tan pendiente De ellos Como debería estarlo Quizás Oshmi Oshmi Hola Granda Buenas noches Hola ¿Cuántas horas digo al día? Eso depende también Generalmente Yo hago un cálculo rápido Realmente me levanto temprano Estaré dibujando por ahí Desde las 8 Hasta las 12 Son 4 horas Descanso un rato por la tarde Por ahí hasta las 2 De 2 a 6 Son otras 4 horas Van 8 De Paro por ahí Para comer Empiezo otra vez Tipo 9 8 o 9 Unas 5 horas más Son unas 13 horas al día Más o menos Entre 2 a 13 horas al día Dependiendo de lo que tengo que hacer Si tengo alguna entrega fuerte Si dibujaría más O si no tengo mucho trabajo Pues intento al menos dibujar La meta mía es dibujar Al menos 8 horas diarias Pero Eso depende De De que tantos proyectos tenga Y que Que estoy haciendo Y no es todo lo que Porque a veces me toca salir Por ejemplo ahora La pandemia cuando salgo Hago un montón de vuelta al tiempo Entonces El día de De salir es un día Que no dibujo para nada Que estoy viendo otras cosas Pero si Entre 8 y 12 horas Sería como lo Lo típico Lo que pasa es que estoy intentando meter una expresión de la mano aquí En esta viñeta Porque me gusta también Que los personajes hablen con Con las manos No solo con El diálogo Intentar ayudar con la expresión corporal Al personaje Ya que solo me cabe una mano Y viendo que expresión puede Puede quedar bien aquí Pregunta lo mismo aquí Un layout Un name Y un boceto Es lo mismo Un name No sé a que te refieres Básicamente con un name Lo que sería boceto y layout Técnicamente son lo mismo Es algo que Hasta este momento No me queda muy claro A mi en verdad En el sentido de que Dependiendo del escritor O del dibujante Le llaman de maneras diferentes En este caso Por ejemplo Este es el boceto De esta página Algunos escritores Algunos editores Le dicen a esto El layout Básicamente el layout ¿Por qué? Porque indica En dónde está Cada elemento de la página Eso es lo que sería Como la distribución A la composición de la página Pero al tiempo Estoy haciendo la figura Entonces Es un boceto Entonces Serían los dos El layout Es más como por el lado De composición De dónde está Cada elemento Y cómo se distribuye La mirada Del lector Sobre la página Cómo hace uno Que se mueva Yo hago las dos cosas Al tiempo Ya el boceto Si es como esto Que es indicar Cada elemento Cada elemento De De los personajes Ya para hacer Las líneas finales Este también Hay veces que La gente le dice El boceto En vez de sketch Le dicen Porque sketch Se entiende más como Hacer un boceto Pero Para llegar a algo Como lo decía ahorita De los personajes Para llegar a un personaje Uno tiene que bocetearlo primero Ponerle elementos Eso En inglés Se considera como el sketch Esto Que no es un boceto De exploración Sino que es un boceto De Previo A la línea final Se conoce como un rogue O un rudo O un básico O un No acabado Entonces yo Trabajo No se utiliza tanto Como el término Boceto en inglés Ya que combina Layout Sino que sería más Como la composición Y el preboceto O el boceto Muchas veces Está como esos elementos El preboceto Es algo que se hace pequeñito Así una cosita pequeñita En donde se hace La composición de la página En un cuadrito muy pequeño Simplemente ver Los elementos principales De ese preboceto Se pasa ya Al boceto O a la composición Que sería lo que tú Hablas como layout Y el layout Se hace el row O el boss O la línea básica O el preboceto O el no el preboceto O la Es que el boceto En serio No es un término Que me casa a muchos La línea Inicial Donde están Distribuidos Todos los elementos De los personajes Para ya ser la línea final Entonces no es lo mismo Y un name No tengo idea Que es Dice Ryan Serpa Escuchando tus respuestas Que es lo que hace falta Para que el Comité Latinoamérica Sea mucho más fuerte Para mí me parece Que el principal problema Que tiene el Comité Latinoamericano Y que Mucha gente dice que no Pero yo considero Que es el principal obstáculo Que tiene para que se vuelva fuerte En Latinoamérica Es la distribución No tenemos una buena Plataforma de distribución Para que el cómic Llegue a la gente Se menciona eso De que Ah no Pero es que Ya el cómic digital Puede llegar a cualquier persona Si es cierto Lo que les decía ahorita El problema con el cómic digital Que llega A cualquier persona Es que la gente Todavía en Latinoamérica Ya que estamos hablando De Latinoamérica Considera que los productos Digitales No tangibles Son gratis Por eso la gente Descarga películas Bueno ya música No creo que sea necesario Con Spotify Incluso O la gente Que comparte Las contraseñas De Netflix Porque Les parece que Pagar 10 dólares Al mes Por consumir Cualquier serie Que quieran O cualquier película Que quieran Es muy caro Entonces siempre se busca Como Lo que se dice aquí en Colombia La malicia indígena Yo no voy a pagar Por eso Yo no voy a pagar Por una película Yo no voy a pagar Por una música Yo no voy a pagar Por una serie Lo tengo que conseguir gratis Entonces más bien lo bajo Entonces eso evita Que el mercado Del cómic latinoamericano Se fortaleza Porque es cierto Uno puede conseguir lectores E incluso hay varios autores Que he leído De cómics De Estados Unidos Que hablan Que a ellos no les gusta Distribuir los cómics Incluso Cuando son Cómics para Para reseñas En las páginas Que hacen reseñas de cómics No les gusta pasar El libro En formato PDF Porque se presta A que sea distribuido Ilegalmente Se ha pirateado Entonces muchos autores Se niegan A A compartir Su cómic Digitalmente En formato PDF Para que no lo pirateen Y aquí en Latinoamérica Entonces está El cosa Es que Si uno Mete el cómic digital Alguien va a encontrar La manera De descargarlo Y compartirlo Con la excusa De Yo no voy a pagar Por eso O simplemente No es que estoy ayudando Al autor Porque es que lo estoy Distribuyendo Eso no es cierto De nuevo Sigue siendo piratería Entonces no se puede Fortalecer el mercado Si el autor Del cómic No se ve beneficiado Por Por el producto Que está haciendo Si no gana dinero Por lo que hace Porque si no gana dinero Por lo que está haciendo Lo que va a pasar Es que ese dibujante cómic Va a dejar de ser cómic Y va a hacer otra cosa Entonces ese cómic Va a morir Lo que yo ya he mencionado Muchas veces Que la gente habla Pues de la piratería Y como en verdad Se habla de que la piratería No afecta al cómic Cuando en verdad Sí afecta al cómic Hace muchos años Creo que fue Creo que fue Marvel O Dark Horse Que habla de que la piratería Era buena para los cómics Y también Mucha gente se apoya Una vez que el director De HBO Habló que la piratería Apoyaba a que Juego de Tronos Volviera más popular Después Se retractó Dijo que en verdad Juego de Tronos Se había muy afectado Por la piratería Y la gente Que descargaba la serie Lo vimos con la parte De los cómics El problema con los cómics Es que quizás La editorial No se vio afectada Tanto Como uno podría pensar Lo que mucha gente piensa Ah bueno Es que La gente que piratea cómics De todas man No lo iba a comprar Ahora En la parte de los autores El problema es Que quizás mucha gente Haya leído X o Y cómic Digamos El último De Hombres X Pero si se piratea Eso afecta Los números del cómic En donde Mucha gente quizás Si lo compraría Más que todo En mercados como Estados Unidos Y como Europa Si lo compraría Pero si lo consigue gratis En internet No lo va a comprar Entonces Que pasa Que hay un cómic Que lo leyeron 30 mil personas Por ejemplo Lo leyeron 30 mil personas Y Pero pirateado Cuando se va a contratar El autor Las editoriales De cómics Se van a páginas Como Comecron Que es una página Que maneja ventas de cómic Y se pone a mirar Ah bueno Este cómic Por ejemplo De tal autor Vamos a decir Podemos contratar Por ejemplo a mí A Granda Vamos a contratar a Granda Para hacer un cómic Necesitamos ver Si él sí da la talla Para manejar un título Como por ejemplo Hombres X Hombres X Tiene unas ventas mensuales De unas 30 mil unidades Vamos a ver el último cómic De Granda ¿Cuántas ventas tuvo? Por ejemplo Pongamos de ejemplo Piruette Ah no Piruette Solo tuvo 7 mil ventas Lo leyeron 30 mil personas Sí pero solo lo compraron 7 mil personas Entonces no da la talla Para ponerle un título Que necesite más ventas Entonces de esa manera Es que la piratería Afecta A los Creativos de cómic Porque les quita De esos números Que hace que los puedan contratar Entonces por eso Pierden mucho trabajo Y eso es lo que la gente no ve Esa es la manera Como la piratería Afecta El mercado del cómic Hacia la parte de los creativos Entonces si uno le interesa El cómic Si le interesa a los creativos Si le interesa apoyarlo La piratería En verdad Si afecta Muchísimo Al cómic En la parte De los creativos En el caso de nosotros Otra pregunta Nora José Ceballos Hernández Saluda desde México Hola Nora En Argentina Es incluso menos Lo que sale en Netflix Es la mentalidad Perdedora De latinoamericanos Premedios Sin ser racista Yo también soy uno Pero siempre los puedo decir Es muy triste Pero si hay cosas Que hay que admitir Y aquí está todavía Esa mentalidad De De la gente Se siente Muy inteligente Se siente muy hábil Se siente mejores Se siente sabio Se siente Astutos Cuando no pagan Por una cosa Y no se ponen a pensar Que al no pagar Por una cosa Están Negándole trabajo A un artista Y están evitando Que ese producto Que quizás le gustó Tanto Se haga más El ilusión monkey Name lo escuché Por primera vez En Las bases Para un concurso En Mediván Donde Ponían al name Con un boceto Una página De cómic Por eso tenía la duda De pronto Name Sea por algún Yo también He escuchado De una manera Como los japoneses Llaman a los bocetos De la página De cómic Lo vi en un documental Que era un día En la de una artista De manga Si no estoy mal No me acuerdo Exactamente como le decía Pero si era Algo diferente Le decían Algo diferente A la página Oceteada Probablemente Haya sido Name Pero Name Probablemente no sea Name Escrito así Sino que sea Una palabra japonesa Que suena así Bueno ya sé Que acabo Esta Esta viñeta Con esta La viñeta Con la que Acabaría la página Y Con eso Acabaría también La transmisión Si de pronto Tiene alguna otra Pregunta Tiene unos minuticos Más para ponerla Y apenas acabe La viñeta Respondo Esa otra pregunta Y ya termina La transmisión Por hoy Y la voy a revisar A ver como se ve En YouTube Y si se ve bien Entonces creo que Haría otra Probablemente incluso Haría otra mañana Me gustaría Que dejaran En los comentarios Si este tipo De video así Más casual Simplemente Dibujando Y respondiendo Preguntas Les gusta Y lo continúo Haciendo Preguntas 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 Bueno Bueno a ver R en ser Para gran respuesta Hay que apoyar Este arte Es increíble Todo lo que se hace Para lograr un producto Desde la creación De historias Personajes Subjetos Edición Etcétera Apoyemos a la gente Bien Libé Romero Ega Si una recopilación De preguntas Que te dejen En todos tus videos También Si es cierto También Tengo que mirar Videos viejos A ver que Que pregunta Hay por ahí Pero si Estoy intentando Como responder La mayoría La mayor cantidad De preguntas Posible Muchas veces No respondo En los videos Como tal El comentario O intento hacerlo Pero Como se dan cuenta Hay veces Me estiro mucho En la respuesta Entonces Escribiéndolo Si es como Más complicado Me molaría Mucho más ¿Qué opinas De la inclusión O corrección Política Que Marvelices Están incorporando Casi que forzadamente Es un tema Complicado Que No me gusta Mucho hablar De él Me parece que La parte De la inclusión Si considero Que sea forzada Por el hecho De que Creo que Están mirándolo De una manera Equivocada Donde si es cierto Que pues Uno A ver Déjame Yo vuelvo a enfocar Voy a poner Desde Desde cero Es un tema Complicado La parte De la inclusión Yo no la entiendo Muy bien Porque A mí No me parece Importante ¿Por qué No me parece Importante? Porque mucha gente Dice No es que Yo me quiero Representado En los cómics Eso a mí Es una cosa Que nunca Me ha importado Los personajes Que a mí Me ha gustado De cómics O de películas No han sido Algo con lo que llega Ese me representa A mí No Es más como La forma De pensar Del personaje Lo que hace Que yo me identifique A mí El personaje Con que más Me identifico Yo es Superman Es un personaje Que es Digamos Un norteamericano Típico De una granja Que además Es un extraterrestre Es un tipo Que mide Casi dos metros Yo mido Uno de tenta Es un personaje Que tiene los ojos Ojos azules Yo tengo los ojos Castaños Yo soy bien latino Pero yo nunca pienso Veo una película O leo a un cómic Pensando en Ah es que yo necesito Ver a un latino Que me represente Para en verdad Que esa historia Me guste Por un lado Porque es que yo Considero que En el caso mío Todos los latinos No son iguales Todos los latinos Son diferentes Cada persona Cada persona es diferente De cualquier raza De cualquier Creo De cualquier Ideología Diferente Entonces es difícil De decir que Más identificado Porque es que ¿Identificado con qué? Habría uno Ir al extremo Es que Para que yo Me identifique Con un personal Tiene que ser Un latino Que le guste El dibujo Y Que sea dibujante Y que le guste Superman Para que yo Me ha identificado Eso es ridículo Entonces uno Nunca se puede Identificar con caricaturas Por ejemplo Personas de caricatura Entonces es algo Que yo Creo que está borroso Por algún motivo Se puso borroso Listo No sé cuánto tiempo Lleva borroso Entonces esa parte Si aparece Es tonta Y el hecho De cambiar personajes Que la gente Tiene tanto público Es perder público Cuando se podría Intentar crear Personajes nuevos Que si alguien Siente la necesidad De que hay Cierto grupo De personas Que se encuentra Mal representado Entonces generar Un personaje nuevo Que genere Esa representación Pero que lo importante Del personaje No sea esa característica Que no sea importante Que sea Un negro Que sea Un personaje De la comunidad LGTB No Lo importante Del personaje Es que el personaje Sea bacano Y casualmente Es LGTB Pero están haciendo Demasiado énfasis En una sola característica Del personaje Que desde mi punto de vista No es la más importante Por ejemplo Yo no me siento Que lo más importante Mío Es que soy hombre O lo más importante Mío Es que soy Latino Para mí lo más importante Es que me gusta Contar historias Eso es lo más importante Y que me representa a mí Entonces Esa parte de la incursión Y todo eso Nunca va conmigo Porque yo nunca He sentido Esa necesidad De verme Yo representado En los productos Que consumo Porque en ese caso Solo debería documentales Dibujantes Y eso es ridículo Capenague Si de tipo De formato De video Si Este tipo De formato De video Me gusta Es interesante Saber las opiniones De un autor De cómic Y Lujimon Que dice Granda Siempre te he enfado Granda Siempre te he enfado En muchos videos Estoy leyendo Supermars Granda Siempre te he enfado En muchos Envivos Pero podría ser El video De cómo Hacer buenas Transiciones Entre viñetas Creo que lo puedo Explicar Lo importante De la tal Transición En viñetas Es que lo que ocurre Creo que voy a dejar Ese de último comentario Es que sigue En la Comicon De San Diego Si Voy a terminar Con el comentario De Luffy Pero porque Es un poquito Más largo Ya cualquier otra Pregunta que hagan No la voy a No la voy a responder Voy a dejar Solo la La pregunta De Luffy Y esta siguiente Aquí es En la Comicon Dice John Esba En la Comicon De San Diego Que se lleva Un formato virtual También se hizo Una revisión De portafolios Es posible Que esta formación Que esta forma De revisión Prevalesca Eh Si Y no Porque es lo mismo Que uno mandar El cómic De uno El portafolio de uno A la parte De submisiones De submisiones De las editoriales Yo lo menciono Muchamente Me parece Que la forma Más fácil De De Entrar a una editorial Es generar un contacto Con un editor O un escritor Que lo conozcan De alguna manera Personal Para así ya Generar un contacto Eh Más profesional Porque Si el primer Contacto que se hace Con un dibujante Es digital Me parece que es muy impersonal Y todavía En En muchas industrias Se valora muchísimo El contacto humano No sé Después de la De la pandemia Si eso cambie Por ejemplo Yo soy una persona Que no me gusta mucho El contacto humano Pero Mucha gente Lo valora Entonces Por ejemplo A mí me beneficia Ir a eventos Por eso Por ese hecho Ya obviamente Va a ser diferente Pero Yo supongo Que los eventos Volverán Me parece Por ejemplo Que la parte Del evento De la Comic Con De San Diego No fue exitosa Porque Lo que se hizo El contenido Que ellos Sacaron al público Es un contenido Que se encuentra Todos los días En YouTube Por ejemplo Entonces no es algo Que en verdad Sea novedoso Yo no veo Que muchos De los paneles Tienen muy poquitas Vistas Y en verdad Los poquitos Paneles Que yo alcanzé A ver Porque no hice Unos cuantos Me parecen Bastante aburridores Muy diferente De lo que hacen Algunos creativos Por su parte En sus canales Mucho más dinámicos Y mucho Interesante Incluso Una cosa Que apareció Muy curiosa De varios paneles Que es los comentarios De la gente Oh es increíble Que tú estés En una parte Del país Y yo esté En otra Y nos estemos Conectando en vivo Pues eso se hace Desde hace 15 años No hay ninguna novedad Y tampoco me gustó Que en los videos Del Comic Con Todos los comentarios Están desactivados Entonces se quitó La interacción Con el público Que es una De las cosas Interesantes De asistir A los Comic Con Es interactuar Con los artistas Interactuar Con los creativos Si se elimina Esa parte Simplemente Era un documental Un documental Que no es muy interesante Con preguntas Ya reformuladas Entonces la parte De los portafolios Probablemente Si prevalezca Y probablemente Sea el futuro Pero de momento Es una cosa Que hay que ver A futuro Cómo cambia Con los eventos Pero si Me parece importante Formar relaciones Con artistas Y con escritores Y eso Para aprovechar Las redes sociales Para contactar Esa gente Y generar Esos lazos Que es la forma Como en verdad Yo consigo Tener mucho trabajo Y luego Me preguntaba Entonces Granda Podría hacerle El video De cómo hacer Buenas transiciones Entre viñetas Las transiciones Entre viñetas No las transiciones Entre viñetas Sino también Transiciones Entre 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 escenas Que es de pronto Uno de los problemas Que tiene la gente Cuando hace cómic Es que Falla En el hecho De cómo hacer Las transiciones De una página A la otra Déjenme yo Por aquí Voy a aumentar Un poquitico Esto Que sea más lejitos Entonces La parte De la transición De mi Es simplemente Que todo el concepto De dibujo De cómic ¿Dónde está La otra página Que tenía acá? Todo el concepto Que Que estamos hablando De los objetos De cómic Es de cómo Se dirige El ojo En una página Vamos a ver esto aquí A ver si puedo Incluso subir más La cámara A ver qué tanto Se alcanza a ver aquí Entonces La transición Entre viñetas El principio Es el movimiento Del ojo De lector Sobre la página En este caso Voy a mostrar aquí Cómo esta primera viñeta Espero que se alcanza a ver Es un Una plano general Del edificio Donde están ellas Donde ocurre toda la acción Entonces primero Se muestra El edificio Para que el lector Se quede claro Listo Entonces Por ejemplo De una página A otra Cambiamos de escenario Y en ese momento Estamos en una escena Diferente Que es este edificio La acción Boccurri dentro Aquí vemos Que todas las líneas De este edificio Que están en esta dirección Conectan con este Pasamanos Que es parte De la estructura Del edificio interno Entonces la lectura Me lleva acá Hacia esos personajes Hasta aquí Donde están los dos personajes Principales En los que va a seguir la acción Cuando voy aquí Me concentro en ellos Aquí ya le toca A la persona Que hace el texto Ubicarlos Para que la lectura Sea hasta aquí Estos personajes Los tengo caminando De modo que El cuerpo El lenguaje corporal De ellos Me señalan A la siguiente viñeta Que es esta Esta viñeta Donde está toda esta acción Me maneja la lectura Aunque hay elementos De los personajes Que indican hacia allá Por ejemplo Las manos de ella Me están indicándose allá Marcándome Hacia donde van Que es esta tienda De ropa La lectura Me vuelve a los personajes Por las líneas Diagonales Que los señalan a ellos Entonces Tengo la lectura De ellos Aquí arriba Hacia los personajes Hacia abajo Esos me indican Hacia donde van Pero me vuelven Hacia ellos mismos Donde el cuerpo Me manda de nuevo A la siguiente viñeta O traer a los dos personajes Hacen contacto entre ellos Lo importante es siempre Que Por ejemplo Vean este personaje Están mirando a ellos Que siempre haya Esa conexión entre los personajes De modo que lo que uno vea Siempre le llama la atención De a donde voy a ir Dirigir la vista El diálogo entre ellos dos Están haciendo contacto Entonces estoy concentrado En ellos Si de pronto Miro a este personaje Que es un personaje Que va a salir más adelante En la historia El personaje Me la admira a ella Entonces me vuelve a ellas Y Esta línea visual Si la pueden ver Aquí continúa Desde arriba Hasta aquí Con el brazo de ella A esta penúltima viñeta Aquí abajo Esta última viñeta Está el diálogo de ellos Me maneja Esta última línea Hacia acá Entonces esa transición De viñetas Es básicamente El poder Enlazar una viñeta Con la otra Para que siempre Haya un recorrido visual Del ojo Lo mismo con esta Tengo toda esta viñeta grande Aquí Donde tengo el punto de fuga En este punto De esta página No es un punto caprichoso Onde lo puse Tengo todo el teatro Donde veo los elementos Tengo gráficos Que necesito Lo que el escritor Me pidió Que pusieran la marquesina El nombre del teatro Va la gente caminando Y este punto aquí Me dirige la vista Hacia acá Pero la gente Está caminando Hacia el punto de fuga Estos son las principales Al llegar al punto de fuga Tengo esta calle Acá Que me hace una línea Hacia la viñeta de abajo Tengo este personaje Con la Aquí Está el personaje Con la mano La expresión Me está invitando Hacia el centro del teatro Pero también me está indicando Que lo que hay dentro del teatro Es esta viñeta Aquí me la está señalando Tengo esta figura aquí Que si pueden ver Es una figura Que es un triángulo Este triángulo Esta vez que me forma aquí Es un espacio negativo Y este espacio negativo Me indica que el ojo baje Hacia donde está Este niño tomando Esta gaseosa Esta gaseosa Me dirige a la última viñeta Y la última viñeta Me tira los ojos Hacia la siguiente página Entonces esa transición Es de nuevo Ver que elementos Hay en la escena Como puedo ir Yo todos esos elementos Para que el lector Desplace La mirada Y tiene que ver mucho Con las escenas Eso es un poquito Un tema más complicado Que se podría ver Si de pronto Alguna vez hablamos De De como escribo un guion Y eso Sería más como La parte de análisis De cómic Que tengo que hacer Más reseñas de cómic Que solamente quiero Reseñas de cómic Latinoamericano y colombiano De la importancia De que se entienda La transición De un elemento a otro Lo que les decía acá Está El cine Tenemos un escenario Es un cine Vemos la gente Que va hacia el cine Aquí está este personaje Que me está indicando Que la acción Se va a dirigir Hacia el interior del cine Entonces Estoy mostrando el escenario Pero el escenario Va a ser en el interior del cine Aquí está Este personaje Indicándolo Nos desplazamos Al interior del cine Y ya en la siguiente página Que es la que estaba Obseteando ahorita Tenemos la pantalla Principal del cine Que es donde estuvo Toda la gente Aquí es el proyector Y lo que está ocurriendo Afuera Los insertos Que es como No es la acción principal Sino que es la acción Aledaña Estas viñetas Se llaman insertos Están las viñetas principales Donde está ocurriendo la acción Vemos aquí el cine Hay una letra en la pantalla Que no la puse Pues que lo voy a poner En el computador Para que se vea bien Está el público Que está tirando cosas Vemos al público Haciendo cosas Hablando por celular Fumando Pateando a la silla Del frente Y aquí la reacción Entre esa acción Que ocurre Dentro del cine Hay una acción paralela Que es lo que está pasando Afuera Por un lado Está la proyección Y está Este mismo hombre Que tenemos En esta página anterior Está hablando Con los empleados Está haciendo Una acción aparte Entonces se puede manejar Dos siglos narrativos En la misma página Pero de nuevo Es pensando En esa parte De la lectura Lo mismo pasa con esto Tenemos una viñeta central Estas viñetas insertas Que maneja Una línea constante De modo que Puedo asociar Que estas tres viñetas Es la misma historia Y el desplazamiento De esta página Es muy sencillo Porque todas las viñetas Son verticales Puedo ver Todo lo que ocurre aquí Pero intento que Los elementos De la viñeta Aunque no sean Totalmente paralelos O no haya tangentes Me comuniquen Con Estas líneas Estas líneas Son líneas De movimiento Visual Entonces Estas sillas Y como está distribuido Este cine Me permite Desplazarme A la siguiente viñeta Y podemos ver aquí Que en esta línea Me lleva Aquí esta primera carita Y de esta carita Paso a estas otras Que son las principales De la acción Si lo estoy viendo Si Esta muchacha Soplando ese globo Con la boca Esta Esta tipa Que está peleando El que le respondió La pelada Y el niño sacando la lengua Entonces formó Un círculo Donde toda esta Parte visual Está enlazada Siempre que tienes Que estás conectado Para que así La lectura sea muy fácil Y en verdad Los lectores No se pierdan En lo que uno Quiso decir Entonces La parte de transición Entre viñetas Tiene que ver mucho Con esa parte De El layout De la composición De la página De como quiero Que Como quiero yo Que el lector Lea la página No es al azar Es una cosa Que yo pongo en la página Para que El lector Desplace sus ojos Sobre la página Como yo quiera Para que haga todos los elementos Que yo quiera No se pierda nada Y Tiene mucho que ver Con esa parte Del guión De que en verdad No haya confusión De donde ocurre Una escena U otra Que en verdad Quede muy claro En la narrativa Que no haya saltos De Bueno esa gente Donde apareció Ese personaje Donde estaba Lo que les mencionaba Acá Dejen un segundo Yo conecto eso Que creo que se está Acabando la batería De ese también Voy a subir Esta Aquí Entonces Por ejemplo Transición de escenas Es una escena muy simple Porque todo ocurre En el mismo centro comercial Yo cojo otra página Aquí Tenemos Ocurre en el centro comercial Están las pelas Recuerden el centro comercial Van a entrar A esta tienda de ropa En la tienda de ropa En la escena más adelante Hay un guardia de seguridad Que va a tener Una acción Entonces yo lo pongo Aquí Para identificar Que en esta tienda Hay un guardia Y ese guardia Va a tener Su protagonismo Más adelante Todavía no sale Pero yo lo quiero poner Para que la gente Lo relacione Están hablando de ellas Están dentro de la tienda Aquí ocurre una acción Donde el guión El escritor me presentaba Estos personajes Que están hablando De la ropa Están las dos peladas Protagonistas Que son las que me están Dirigiendo la acción Y este personaje Entra en la segunda viñeta Pero lo meto aquí Para que no aparezca A la nada Está al fondo Está mirando lo que está Ocurriendo entre ellos dos Aquí ya interactúa Con ellos Y continúo Con nuestros protagonistas Que tienen que continuar En la línea visual Para que sigan La interacción Continuamos aquí Se pueden ver Siguen todos los personajes En la misma viñeta Hablando entre ellos Todavía continúa La línea visual Hacia ella Vuelve a aparecer El celado Del vigilante Y ya pasamos A la siguiente página Pero de nuevo Hay que tener en cuenta Que ocurre Por eso es importante Hacer el layout Muchas veces Lo que son el layout O el preboceto Se hace pequeñito Para poderlo hacer Varios prebocetos Por ejemplo Si tengo Aquí Tengo una hoja en blanco Si tengo una hoja en blanco Puedo coger En esta hoja Y hacer Cuatro o cinco Prebocetos De una sola escena Porque a menos De que en el cómic Ocurra todo En una sola escena Y en esto pequeñito Puedo hacer un diseñito Pequeño De lo que ocurre Para mirar Como esta página Casa con esta Y como esta casa con esta Y como esta casa con esta Entonces de modo Que haya Como una consistencia visual Entre toda esta escena Y también puedo mirar Aquí listo Entonces en esta Esta viñeta Pasa algo ¿Por qué no coger Elementos de esta viñeta Para que sea más claro Y lo meto por aquí En el fondo O en la composición En lo que sea Para que cuando lleguemos A esta viñeta Ya la gente Puede hacer la relación De lo que ocurre aquí Lo vimos con todas las viñetas Que siempre tiene que haber Como una conexión Entre lo que está pasando Hay veces están en el guión Hay guiones Hay guiones Están muy buenos que lo hacen Otros no No hacen esa conexión Esos contactos Entonces le toca uno hacerlo Por eso Uno no hace cada página Por separado Sino que hace Todos los prebocetos Que son así pequeñitos Todos los prebocetos pequeños Para entender Todo lo que ocurre En la revista Y después pasa A algo como esto Al boceto Una vez que hace Todos los bocetos Ya así Empieza uno A hacer la línea final Por ejemplo Esta escena Es de seis páginas Yo la tengo aquí Tiro más cosas Esta escena de Geek Gear Voy a subir la cámara Son de seis páginas Entonces yo hice Toda la escena bocetada Antes de ponerme A hacer las líneas Porque así tengo Un mejor entendimiento De todo lo que pasa En la escena Antes de ponerme Ya a finalizar líneas Porque pronto Si hago simplemente Un boceto Y el modo boceto Lo entinto No hay tanta fluidez Entre la historia Como si hago esto Juego escena por escena Las hago el preboceto Hago el boceto Y ya puedo visualizar Todo lo que ocurre En esa escena Como una escena completa No página por página Entonces El secreto De la transición Y la composición En viñetas Es no verlas Como un elemento Sino que Como una unidad Sino que es un elemento De algo más grande Es un elemento De la página Y la página Es un elemento De la escena Y la escena Es un elemento Del cómic Entonces es cuando Vemos toda La parte narrativa Del cómic Como un conjunto Que se apoya Uno del otro Es que en verdad Podemos hacer Transiciones Entre viñetas Y entre escenas Más acertadas Lo mismo cuando Se está escribiendo Un guión No ver cada escena Como algo separado Sino leer Todo el guión completo Y así podemos Hacernos la idea De si en verdad Nuestra narrativa Está mejor Lo que le mostré En el video pasado Por ejemplo Algo que hace Sam Lo hacen varios Escritores Solo que Sam Lo deja muy claro Cuando él le escribe Un guión Lo lee Si le hace un cambio Le cambia la versión Por ejemplo Empieza con el guión 1 Lo lee otra vez Le dice una cosa Entonces ya lo graba Como por ejemplo Giggear número 8 Versión 2 Lo vuelve a leer Versión 3 Versión 4 Y así Lo va cambiando Hasta que queda completo Todo el guión Haciendo coherencia Eso es lo importante De cualquier Medio narrativo Que todo lo que Estamos contando Tenga coherencia No simplemente sean Escenas sueltas Bueno Y creo que Eso sería Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Este video Que les sirva Que les haya servido Mi experiencia Me comentan si les gustó A mí me gusta bastante Veo que sí puedo dibujar Mientras voy hablando Que es algo Lo que tenía dudas Porque como pueden ver Muevo bastante las manos Cuando hablo No siento más De nuevo Espero por favor Compartan este video Con sus amigos Si quieren que les pueda servir Quiero De nuevo Que el canal Tenga muchas más vistas Que tenga más vistas Y sea más Más animoso Muchas gracias Entonces ya Es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Chao